denuncia al ministro de salud no lo conocen en la universidad europea donde dice que estudió títulos falsos el abogado paisa edward morrón dice que realizó una investigación que incluyó ponerse en contacto con la universidad que en suecia sería la sede donde el ministro de salud guillermo al punto jaramillo dice haber estudiado en los años 70 según se plasma en su hoja de vida que funde oficialmente para soportar su información el jurista borrón dice que la duda le surgió luego de preguntarse en los años 70 donde pudo estudiar sueco el doctor jaramillo cuando colombia estaba asumido en un profundo atrás en su cuenta de twitter el abogado señala a modo de denuncia que el ministro de salud guillermo alfonso jaramillo suele mencionar con orgullo su experiencia como médico en suecia sin embargo según su investigación parece que él nunca estudió en el país nórdico afirma que en su currículo del ministro indica que estudió dos especialidades en suecia cirugía cardiovascular y cirugía cardiovascular pediátrica me pregunto existía alguna academia de sueco en colombia los años 70 y no me refiero a cualquier academia de sueco sino una que también enseñará sueco médico imaginen en la medicina una profesión altamente compleja ejercida en idioma sueco una locura especialmente en los años 70 cuando no existía el internet si esto es cierto el ministro es un verdadero genio el abogado borrón señala que eso sí que triste haber estudiado dos especialidades en suecia para terminar ejerciendo el 95% de su trayectoria profesional en la política bastante escéptico me comuniqué con la universidad de lund para preguntarle si es preferido ministro estudió con ellos y adivine indicó el abogado borrón que tras comunicarse con la universidad en suecia la respuesta de la universidad fue tajante no podemos encontrar a nadie con este nombre en nuestros registros además el programa médicos beco es en sueco y no hemos tenido ningún curso internacional dentro de estos campos edward borrón continúa explicando que tras la respuesta no podía creerlo el ministro de salud virtió en su hoja de vida ahora tiene sentido porque es un anti vacunas por supuesto busque verificar la información repitiendo la misma pregunta y haciendo referencias a su hoja de vida borrón señala que la gente de la universidad volvió a reiterar la información lo comprendo no es tan fácil tengo en cuenta que en vez de la formación clínica de los médicos hacia la competencia especializada es responsabilidad de los proveedores de sanidad pública es decir los consejos comarcales y no de las universidades en consecuencia no hay cursos en la facultad de medicina que conduzcan a un título de especialidad indica el abogado que ya avanzando en su investigación encontró ni corto ni perezoso me comuniqué con el consejo sueco de salud y asistencia sanitaria a fin de confirmar mis sospechas revela morrón que una vez más la respuesta fue abrumante le informamos que no hemos presentado el nombre que nos ha facilitado y hemos buscado en nuestro registro y no figura como médico o especialista en suecia no podemos responder si ha estudiado en suecia durante un periodo de su vida el abogado se ha desarrollado su proceso de investigación le hizo un pedido puntual al ministro espero que señor ministro guillermo alfonso ofrezca una explicación al país sobre este asunto tan delicado si realmente estudió en suecia ahora tienen la responsabilidad de demostrarlo ya que las instituciones lo niegan sin escrúpulos el abogado edward morrón aceptadamente al ministro pero esta solicitud también debe llegar a las demás entidades de control que deben establecerse lo que ha cometido es falsedad en documento público y se ha utilizado como ya se ha visto en otros políticos el uso de falsos títulos para poder completar los requisitos y llegar a ciertos puestos de poder como podría ser en este caso si éste termina confirmando ese sería un escándalo de tal magnitud que obligaría al ministro a renunciar a su cara